Un año después de su salida de One Direction, Saim Malik está oficialmente triunfando en solitario. Y si hace tres semanas pudimos escuchar su primer single, Pillow Talk, ahora gracias a las redes sociales conocemos la portada de su nuevo álbum. De pequeño vestido con una sudadera gris pero ya con sus famosos tatuajes. Y esa mirada tierna que tiene enamorado a medio mundo. En especial a su fan número uno, la modelo Gigi Hadid. Y es que desde que comenzaron a salir son inseparables, tanto que protagonizaron juntos el videoclip oficial del primer single de Malik como solista. La compenetración entre los dos se nota, imágenes sensuales y muy llamativas que han marcado tanto a la modelo que hasta en sus redes sociales sale interpretando fragmentos de Pillow Talk. El 25 de marzo saldrá a la venta en Mind of Mind, el nuevo disco de Malik con el que está alcanzando el éxito en las listas de todo el mundo. Y con el que ha superado incluso récords que había conseguido con One Direction.